Programar cuarto nuevo, especificar el cuarto de la casa, el ático, ubicación desconocida, ático, el ático es el área superior de un hogar comúnmente usada para agregar, ático, solo puedo agregar cuartos con internet, por eso, ahora que tenemos AT&T Alpha y somos guigillonarios, hay cobertura de esquina a esquina y un ático puede ser un home office, Recalculando, ático o home office, los dos, recalculando, hey, voice assistant, busca las últimas películas para streaming, ático, home office y cine en casa, si, todo eso, recalculando, Ahora con AT&T Alpha agrega wifi de esquina a esquina, incluyendo tu ático, home office, convertido en cine en casa, obtiene AT&T Fiber con Alpha y vive como guigillonario, disponibilidad limitada, la cobertura requiere extensores por un cargo adicional En la segunda temporada del podcast, el flow, las leyendas más importantes del reggaetón toman el micrófono Estamos viendo el álbum en Los Ángeles, en una supermación, viendo a los rockstar ahí en un momento, y eso también como que nos lleno de inspiración como para hacer la música Acércate a los artistas que crearon el sonido de toda una generación Escucha El Flow, temporada 2, en iHeart Radio App, o donde sea que escuches tus podcasts En Magic 93.9, El Tiempo